Que el INE no se toca, 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 el INE no se... Cucharas hay que hacer ruido compañeros, es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, p***o. Cómo era de esperarse, de las acciones del PRIAN, pues otra vez van en contra, para el INE reformar, son mezquinos y vulgares, son vergüenza nacional. Dicen INE no se toca, con descaro y cinismo, si revisamos la historia, lo han tocado ellos mismos, acomodándose a modo, para obtener beneficios. Hasta hicieron su marcha, con mucha gente acarriada, gritándole al presidente, pinche idiopata rajada, fue una marcha de odio, clasista y gente engañada. Y el INE, si se toca, porque el tigre, si lo quiere, más cuando esta institución, está llena de privilegios, excesos y derroche de dinero. Claro que el INE se toca, más cuando está corrompido, muchas influencias trafican, por todos sus pasillos, de Claudio X. González, ni se digan los partidos. La democracia del INE, es la más cara del mundo, se llenan de privilegios, con sus salarios y lujos, desviando muchos recursos, creando sus pideicomisos. El INE está corrompido, por Lencho y Murayama, con sueldos desorbitantes, y pensiones millonarias, poniendo como pretexto, la famosa democracia.